Buenos días, mi nombre es Raúl Enríquez Garay y soy el cronista de la ciudad de San Luis de la Paz. Estamos aquí reunidos con la finalidad de dar a conocer ciertos acontecimientos históricos que nos relatan con motivo del 469 aniversario de la fundación de San Luis de la Paz. Tenemos aquí al fondo pues lo que se dice que fue el primer asentamiento indígena ubicado aquí entre las calles de Mina, Velasco, Cuauhtémoc y Rivera del Río o Avenida Luis H. Ducoint el cual se dice que en su momento desde el virrey don Luis de Velasco propuso la posibilidad de fundar un pequeño lugar debido a los intereses de la corona española y más que nada para protección de las conductas que recorrían la ruta de la plata proveniente de Zacatecas hasta la capital de la Nueva España a través de este, por este paso. Esto trajo como consecuencia la posibilidad de que un 25 de agosto de 1552 se reunieran los primeros grupos indígenas representados y comandados por don Nicolás de San Luis Montañés con la finalidad de firmar un acuerdo de paz para tratar de evitar que aquellos indígenas indómitos, chichimecas sobre todo, pues de alguna manera ya no molestaran tanto a los intereses de la corona y eso mismo trajo como consecuencia que en este lugar pues al hacerse las primeras concentraciones indígenas después de todo eso trae como consecuencia la posibilidad de que con el paso del tiempo esto se vaya desarrollando y vayan surgiendo nuevos intereses aquí en la comunidad lo cual empezó a verse con las primeras donaciones de otro tipo de predios por parte de personas pudientes que en su momento pues dieron origen a otro tipo de construcciones y a otras ampliaciones tal como lo conocemos en la actualidad no sin antes decirles también que esta región a fin de cuentas nunca fue tomada en cuenta ni por su clima, ni por su tipo de suelo, ni por su flora, ni por su fauna sino solamente por los intereses económicos que de alguna manera empezaban a manifestarse en ese tiempo también hay que mencionar que de alguna forma todos estos acontecimientos fueron sucediendo pues de acuerdo a la primera llegada de los misioneros franciscanos que no dejaron gran huella pero que en la colonia de la Nueva España pues poco a poco se empezaron a extender a partir del año de 1534 tenemos ya después la presencia de los jesuitas que empezaron a llegar a partir del año de 1574 esta región se caracterizaba porque nunca pudo ser conquistada por las armas de los grupos indígenas fuertes de aquellos tiempos ni por la fuerza de las armas de los españoles en este caso invasores o conquistadores por ser muy indómitos y en ese tiempo pues practicar a la mejor una guerra de guerrillas que a la mejor de manera incipiente pues tal vez no lo podamos entender todavía desde el punto de vista militar los grupos indígenas que habitaban toda esta región pues conocida como la Gran Chichimeca estaba conformada pues en todo caso por indios huachichiles, pames, jonases, cocas, zanzas, huamares, huaxábanes, etc. y se dice que la región conocida como la Gran Chichimeca pues estaba conformada por lo que hoy son los estados los actuales estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes Zacatecas, Durango y una parte del estado de Coahuila es decir una zona muy amplia y continuando con esta parte de la historia estamos ubicados aquí en nuestra plaza principal teniendo como fondo nuestra parroquia San Luis Rey y la explanada Matamoros a un costado dichos terrenos se dice que en el año de 1594 los padres Zarfate y Monsalve se vinieron de la construcción que tenían ubicada en la otra banda se vinieron aquí a estos terrenos que en su momento fueron donados por Doña Isabel Velázquez de Figueroa y que ya poco a poco pues fueron construyendo todo lo que el día de hoy ya conocemos y que de alguna manera nos distingue entre las demás poblaciones del estado de Guanajuato y se dice a su vez que los terrenos de la parte de atrás recibieron fueron reconocidos como una parte de la hortaliza terrenos que más adelante fueron usados por los mismos sacerdotes jesuitas con la finalidad en todo caso de sembrar semillas de alguna manera relacionadas con la mejora o la posibilidad de la mejora de la alimentación de los indígenas que aquí empezaron a establecerse y que empezaron a llegar se dice también que esta misma hortaliza trajo la posibilidad de desarrollar las primeras coníferas de la región es decir los primeros árboles traídos del estado de Michoacán en todo caso por mano y obra del padre Gonzalo de Tapia fueron terrenos que fueron aprovechados para la plantación y reproducción de frutales en la actualidad son reconocidos muchos frutales de las regiones del norte que supuestamente fueron reproducidos en esta tierra también hay que reconocer una gran cantidad de plantas medicinales de la medicina natural indígena que de alguna manera pues también fueron reproducidas todo esto pues de alguna manera se dejó empezar a ver con la mano de la llegada de los jesuitas a esta población fueron regados con aguas traídas de los dos manantiales reconocidos como son el sótano y el ojo de agua además de las cantidades de agua del río San Luis de la Paz que en su momento era muy caudaloso la primera pila reconocida aquí para la comunidad fue lo que hoy conocemos como la pila del gato representativa por la gran cantidad de agua que llegaba a ella para que fuera repartida entre la incipiente población y todo por un pequeño acueducto construido precisamente con orígenes jesuitas entonces nos damos cuenta que la influencia jesuita en la región pues fue demasiado grande y todavía en la actualidad se sigue reconociendo a San Luis de la Paz como la primera misión jesuita de importancia a nivel nacional ¡Suscríbete al canal!